Lente Regional, noticias y opinión. Ya con los beneficiarios, porque ya el desembolso llegó a su fin, o sea, el problema era la plata, pero ya no la desembolsaron. Y beneficia de alrededor de 800 familias. Es sustituir la coca por cultivo de bananito o píldoro. Ya la gente está consciente de eso, algunos ya han sembrado píldoro, en realidad es como un apoyo a ese proyecto. ¿Cuánto es la inversión por familia y cuánto es la inversión total? Total son 440 millones de pesos, más o menos hablamos de por familia, alrededor de 5 millones de pesos por familia en insumos. Adicionalmente el ministerio, por la parte, paga a los técnicos y las personas que van a hacer la parte contable. Porque la idea es crear un fondo común, ¿no? La plata se le da, pero después ellos vuelven a apretar el fondo común para nuevamente reinvertirla en ellos mismos. ¿Esto se da al tiempo de que sigue el proceso de sustitución de cultivos de coca en San José de Fragua? Sí, pues gracias a Dios ya es un hecho que a partir de la fecha, el próximo 12, 13, 14 y 15 de febrero, van a firmar los pactos de sustitución de cultivos a nivel personalizado con cada una de las veredas que han firmado a nivel global. Entonces, ¿qué es la igualidad? Con este proyecto lo que decimos es, bueno, el gobierno nos da un recurso, pero sabemos dónde invertirlo, porque no la gente simplemente pasa un año, se come la platica y sigue sembrando de pronto cultivo ilícito. ¿Qué significa para el municipio cambiar ya esa economía ilícita? No, es lo que soñamos, o sea, que la gente entienda que hay que trabajar, porque gracias, nos hemos vuelto muy asistencialistas, que todos nos lo den, no, al contrario, es que hay que trabajar, pero tenemos una economía estable y vamos a tener algo que crecerle a nuestros hijos. Por eso, la coca nos crió hasta eso, hasta la dignidad, pues ya uno ni trabaja, entonces este cultivo nos va a unir como familia, más que todo. Muchas gracias al alcalde San José del Fragua, quien nos da reportes sobre este importante proyecto que beneficiará a 80 familias en esta localidad donde los campesinos buscan transformar la economía ilícita a una economía ilícita gracias al apoyo del gobierno municipal y el gobierno nacional. Con la cámara de Jorge Arreo Viedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando desde el municipio de San José del Fragua para Lente Regional Noticias y Opinión. Romel Diesel, reparación y calibración de bombas e inyectores de todas las marcas. Contamos con moderno banco de prueba y personal calificado en nuestra nueva sede, calle 12, número 924, barrio Restrepo. Romel Diesel.